Él es Raúl Ortiz Echeverría, quien como siempre me da mucho gusto recibir aquí en nuestros estudios. Raúl, un placer, ¿no? Igualmente. Sí, sí, ya te me ha tocado estar aquí. Por supuesto que sí. No más que parado. Ahora ya te traigo la entrevista aquí. Con un gusto estar por acá y pues un gusto poder saludar a la ciudadanía nogalense que está muy pendiente de este programa y el cual sabemos que pues es muy escuchado y muy visto, por cierto. Bien, hablar de la agencia fiscal es hablar de la captación, de cómo el contribuyente cumplido se acerca a las cajas de la agencia fiscal. ¿Cuál ha sido el comportamiento? ¿Cómo pudiéramos definirlo normal? ¿Hay meses que la captación tiene una característica especial? ¿Cuál es la de estos meses? Bueno, en este caso a estas últimas fechas pues si estamos teniendo una captación, podríamos decirla de una manera, un comportamiento regular. Si estamos ya en un 85% de lo que pensamos captar este año, por así decirlo, el año pasado la captación fue por 57 mil vehículos. En este caso estamos en los 50 mil vehículos. Todavía nos faltan 7 mil vehículos por reemplacar, a lo cual pues yo quiero hacer una invitación al ciudadano que aproveche pues las diferentes modalidades que ofrecemos. En este caso, pues tres meses para hacerlo en convenio. En su caso, si quiere pagar con tarjeta de crédito Bancomero o Banamex, también la aceptamos, las cuales no le generan intereses cuando se trata de hacer un pago, lo que necesitan revalidación vehicular. Bien, hay hasta ahorita entonces el 85% de lo que se pensaba captar ya ha sido, ese 85% es contribuyente cumplido. Es correcto. El 25% hay que hacerle el llamado, todavía queda tiempo, se puede hacer cualquier tipo de convenio para cumplir con las contribuciones que hacen falta. Definitivamente siempre la agencia fiscal estará el mejor de los ánimos de poderle ofrecer las mejores condiciones al ciudadano. Si en este caso, como te digo, el ciudadano le favorece un convenio, pues le hacemos un convenio, el traje a la medida para que se sienta cómodo y a su vez pueda aprovechar, pues traer sus contribuciones y sus responsabilidades con la agencia fiscal al día y evitar, pues que éstas se empalmen con el 2014. Una vez que ya está, pues un impuesto, una contribución con otra, pues ya viene a resultar un tanto más difícil poder llevar a cabo el pago correspondiente. Bien, cuando se habla de un traje a la medida, La medida es, por decir, una persona que tenga algunos adeudos pendientes, acude a la caja o tiene que ser directamente a la oficina del agente fiscal para el traje a la medida. Bueno, en este caso, si la persona va a hacer un convenio, acude directamente a lo que viene siendo la ventanilla de convenios. En su caso, si dice la persona, sabes que yo traigo adeudos por años anteriores, quiero que me hagas un ajuste en los recargos, si traes alguna sanción, pues ya pasa a la oficina del agente fiscal, le hacemos el ajuste y éste lo hace a través de un solo pago. Pero en su caso, como te digo, si es un convenio, solamente tiene que pasar a la ventanilla y ahí mismo ya le dan las condiciones con las cuales puede hacer su convenio que mejor le favorezca. De este 25% que aún falta por cumplir con el reemplacamiento, ¿pudiéramos decir que es más empresas o son personas? Bueno, podríamos decir que en este caso son más las personas las que hacen falta. ¿Y este 25% representa un número considerable de captación? Bueno, sí, es un 25% en relación al padrón que se manejó en el 2012, pero si lo comparamos con el 2012 es solamente el 15%. Entonces, sí baja un tanto. La diferencia es que en el 2011 se utilizó el reemplacamiento, en el 2012 solamente se hizo la revalidación a través de un sticker. Entonces, creemos que en parte esta razón le ha generado que haya disminuido, pero no por esto, como te digo, pues debemos dejarlo pasar los ciudadanos, ya que es de suma importancia, pues que tengamos nuestras contribuciones al día. En el momento de contribuir, como lo dije al principio del año, si contribuyes, contribuyes con tu ciudad, tal es el caso como lo manejamos cuando hablamos del común, que si así está bien, tengo que parar esta contribución, pero ¿cómo la hemos reflejada? La hemos reflejada dentro de nuestro beneficio, tal cual va a ser el caso de la ciudad de Nogales y Sonora, que ese recurso se va a regresar a la ciudadanía convertido en camiones de recolección para basura, así como en pavimentación de algunas calles. Bueno, ya que tocas ese tema en el tema del común, pudiéramos definir al nogalense en qué término, con relación al común o en relación a la captación en general. Vamos a ir a un corte comercial, ¿cómo podemos definir? ¿Cumplido, atrasado, más o menos? Vamos a platicar de eso después del corte comercial, porque también nuestros patrocinadores tienen la palabra en Canal 7, el canal de las noticias, después del corte comercial. Vamos a ver el contribuyente de Nogales, ¿es cumplido? Vamos a definirlo con el agente fiscal. Regresamos, no le cambie.